Música Si, pueden bajar todas por favor Ayudar Porque tiene concedido por el Ayuntamiento Un alquiler social de 3 años Es lo único que se está pidiendo Un aplazamiento de 30 días Que el en 30 días se irá Pero que le dé tiempo a buscar A buscar un sitio donde irse con sus niños Los niños a la calle Si, los desancias Los niños a la calle Si, los desancias Si, los desancias Si, he estado hablando con el juzgado El número 18 He estado hablando bastante tiempo Pero le he pasado ya el teléfono A la agente judicial que lleva el tema Y están hablando entre ellos A ver qué posibilidad hay No, eso no se hace Eso es frecuenza ¡Fercuenza! ¡Fercuenza! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Amen! ¡Suscríbete al canal!